Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monta en el ritmo y ¿por qué todavía? Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, me ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de él o en el mar Tú y en vez si me equivoco Y yo quisiera golpeer Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, me ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de él o en el mar Tú y en vez si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando errores y prendo un blog Recuerdo tus cositos mojados en mi balcón Intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Tú me encantas pero no me conviene Hablaste esa mierda en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta bichilla esta pelda él no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelviste gano Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Ya vuelvo y te dan besos tres rotos Brrr, fliki, rompime una piki Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mami, corazón roto Cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, Vicente no perdona, pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' que esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Yo sé que tú la vas a pagar Pero pensando a lo loco Yo siento tu cuerpo Mami, uno poco Uno toco A lo siento fuerte A él, a él, a él, Michael Yo me equivoco Y yo quisiera golpeer Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo agatas Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jefe Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida te inunda Pero no te ahoga De la falla que cometí Como un nace a boca Sentiré que te heche Sin la tabla ya subamos Y no va a decir Yo va a la pena Me desajoban Porque sin ti me siento muerto En vida le de tu partida Y no te mustalía Me dicen que te han visto Pelao y te pelía Siento que ustedes te la haría Los huevos meto a la paco To' la espilla Por si Uno huey de mal Tío Estoy forzando al pira Y me llamai Robándole el esquema Pa' que te coña mai Deberías en tu mundo Que hasta esto Una botella de imá Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora A los 14 de febrero? Me tienes depresivo Casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only Fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonics Chavo es la funny Pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso Algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico una canción de Print Royce Y ahora son roto Si nos ponemos más serio Pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que soy un basado Tú ni, tú ni de ley Prrraja 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 Gracias por ver el video.